Hola que tal amigos del portal, hoy como siempre les traigo el reporte del clima para el estado de Veracruz y comenzando en la zona norte, en Tuxpan, 29 grados la máxima, 24 la mínima y se espera que esté lloviendo casi todo el día. En Jalapa, la capital del estado, 22 grados la máxima, 15 grados la mínima, se espera que esté nublado y con posibles lluvias. En Orizaba, 22 grados la máxima, 16 grados la mínima, se espera que también esté nublado y posibles tormentas eléctricas. En Veracruz Puerto, 30 grados la máxima, 26 grados la mínima, se espera que esté nublado la mayor parte del día. Y en Coatzacoalcos, 30 grados la máxima, 24 grados la mínima, se esperan lluvias también casi todo el día. Mi nombre es Karen Bonilla y yo los espero mañana con más información sobre el clima aquí en el portal.